¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo ven? No, y déjate de igual, después llegó y se echó tres tortas ahogadas. ¡No es cierto! ¡Mentira! ¡No me va al feliz! ¡Tres tontas! Oye, ¿cómo viste al Tiburón Sánchez? Le mandamos un saludo al Tibu. Le mandamos un saludo al Tibu. Y qué codo, a ver cuándo invita a su negocio, ¿no? Tiene varios negocios. El Tiburón que te invite. Que me invite, que me invite. Oye, yo tengo fotos con el Tiburón Sánchez de cuando yo estaba bien pequeña. ¡Uy! Te lo hubieras dicho. Se me olvidó decirle. Para que se diera cuenta que los años pasan, ¿eh? Saludos y al Chabalón, Camilo Romero, que ahí nos topamos. También el Chabalón tiene su negocio, ¿eh? Que invite unos marisquitos, no se haga. Oye, estuvo padre, ¿no? Esta vez de palco en palco. No fuimos de casa en casa, pero estuvimos de palco en palco. Está padre. ¿Qué tal el Estadio Jalisco? Estaba padre, ¿no? Sí, muy bien el ambiente. Y bueno, las chivas. Mis chivitas ganamos 3-0. Ay, no más, Saldo. Ay, no más. Te encontraste con la señora Angélica Fuentes. Esa será la próxima semana. Ah, esperen la próxima semana la entrevista con Angélica Fuentes. Muy amable, muy agradable. Sí, esperando nuevo bebé. Niña. Oye, ¿cómo le hiciste para platicar con Angélica Fuentes? Es que tiene buena vibra, pues. Es que tiene buena vibra, pues. Sí, si tiene buena vibra. La buena vibra se percibe. Sí, no cabe duda. Por supuesto. Déjenme agradecer, por supuesto, a Don Luperes, que nos está apoyando para este programa con todo lo que es los productos deportivos, los balones, lo que son exactamente las playeras, los obsequios para toda la gente que ve de la patada. Don Luperes, le mandamos, por supuesto, un fuerte abrazo, ¿no? Para toda la gente que está trabajando con todos ustedes, ¿no? Bueno, y yo también quiero agradecerle. Y de hecho, desearles, permítanme que los deje, porque yo les quiero decir que hay sueños para todos. Sueños. Si van a las boutiques del descanso. ¡No tiene nada! ¡Ya las perdió! Ya más no puede perder, ¿no? Ya hablas de algo, ¿eh? Bueno, qué normalidad. Déjenme hacerles una recomendación a todos. ¿Tú ya tienes tu casa? ¿Ya tienes tu patrimonio? Sí. ¿Tú? ¿No? Pues, tú puedes lograrlo con Grupo Tu Meta. Si quieres llegar a tener una casa, no está tan complicado porque con Grupo Tu Meta lo puedes lograr. Recuerda que lo más importante en tu vida es tu patrimonio, tu hogar. Con Tu Meta puedes obtener el financiamiento que necesitas para comprar, construir o remodelar tu casa sin buro de crédito, sin comprobación de ingresos y sin aval. Así de fácil, Tu Meta es líder en financiamiento y construcción. Intercesor ahí en la avenida Niño Obrero, 830 Caja Esquina con la avenida Guadalupe o informes en el teléfono 3070-03-00 o 3632-8188. Tu Meta, más de 20 años formando el patrimonio familiar, hágala con tu meta, ya deja de estar pagando renta y adquiere tu patrimonio, tu hogar con tu meta. Volvemos. Hágala. Descanso, pan de la mano. Hágala. Estamos de regreso aquí de La Patada y se va a armar el partido oficial de este día. Pedro Antonio Flores y Víctor Manuel González, ahí va a aparecer el nombre de su equipo contra la señorita Carrillo y un servidor. No se vale. Vamos a ganar. No se vale. Nos va a distraer. Dale, dale. Es difícil concentrarse cuando tienes un rostro como el de Carla enfrente. No, no, no se puede. Vamos, Carla, vamos, vamos. Lo mejor de Carla es que trae las chivas. Estos dos también maneja este, Carla. Hoy traigo mis chivas. Carla, también este. Eso, eso. ¡Ah! ¡Ardo! Por cierto, las mujeres deben las nieves. Traemos a Michelle nosotros. Las mujeres deben las nieves. Se nos olvidaron hoy. Vamos, vamos, Carla. Vamos, Carla. Bien. Moreno. Apareció. Sensacional. Está está. Y viene a pegarle. No, por eso no entra la pelota. Y ahora vamos a ver de qué se trata el medio campo. Está la defensa del topo Valenzuela del América. Le pega. No. Qué barbaridad. Eres un tramposo, niño. Y ahora la pelota la tiene el conjunto del América. Va a salir por el lado de la izquierda. Ya le robaron el esférico a los de Guadalajara. ¡Uy! Qué malos. ¡Pégate! ¡Citarito! ¡No! Eso está. Eso es trampa, eh. Ahí está, Carla. Ahí está. ¡Ay! ¡Defensa! ¡Defensa! Aquí Baldo nos queda. ¡Ay, mi amor! ¡Dale, dale! ¡No, no, no! Ya está. ¿Pero tú siempre el equipo de frente Atlético Fodongos? Atlético Fodongos. Atlético Fodongos. Oigan, señores. ¿Cómo vieron ayer? Mitchell, Mitchell. ¿Cómo vieron ayer los... ¡Gol! ¡Gol! ¡1-1! ¡1-1! ¡1-1! Vamos, vamos, vamos. El desempate. ¿Cómo vimos ayer aquí? El Pachuca. Oye, fíjate. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién le importa el Pachuca ahorita? Dale. Aldo, Pedro. ¡Gol! ¡Gol! ¡2-0! ¡1-1! ¡1-1! ¡1-1! Pregunta. Pregunta, Aldo, Pedro. Es a los tres. ¿Quién le falta a equipos como Pachuca, Santos o Toluca? ¡Gol! Que ganan títulos y no vienen los estadios y la gente no los sigue considerando como los grandes. Es decir, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas, que particularmente son los cuatro monstruos o los cuatro grandes del fútbol mexicano. Hace rato que no cosecha una buena cantidad de campeonatos, Aldo. Pero siguen siendo considerados como los equipos grandes. Y me parece que por tradición así será. ¿Qué le faltará a Pachuca? ¿Qué le faltará a Santos? ¿Qué le faltará a Toluca? Oye, ocho títulos en la última década y nada. Pero, pero, Santos... Estadios vacíos, Aldo. Pero Santos tiene un... No, no, no. Disculpame. En esta liguilla. No, hablo particularmente de Pachuca, Toluca. Pero estás hablando por el torneo regular, no por estos partidos de liguilla. Pero vence a Chivas. Mira, qué buenos partidos. Estamos viendo las imágenes de ayer. No, sí, no. Pero no tienen seguidores, Pedro. ¿Qué les cuesta a los equipos jugar como jugaron ayer? Pedro, pero, Aldo. ¿Cuánto le han invertido en publicidad a Pachuca considerando el equipo del México? Pero su estadio se llenó anoche. Aquí, yo te pregunto honestamente, en cualquier parte de la República que sé que nos están viendo, ¿a quién demonios le importa el Pachuca con el respeto de la afición de casa, eh? Porque es un equipo local. Fuera de su casa nadie, Pablo. Es un equipo local. Pero es de local. A ver... Oye, niño, hay que respetar la afición de cada equipo. Fuera de Monterrey, ¿a quién le importan los tigres? Son equipos de región, de una región. No, no. No pueden tener un arrastre nacional. No, mira, por ejemplo, preocupante lo de Chivas, que en Libertadores ni medio estadio, ¿no? Y en Aliguillas ni... Oye, sí, eso sí estuvo. Pero siguen siendo equipos considerados grandes. Tú sales de nuestro país... No, pero viven de recuerdo, niño. Y la gente del extranjero te dice... Estoy de acuerdo. Viven de recuerdo. ¿Chivas? Tenía tres torneos sin... Sí. Pasó a Aliguillas. Llega este y se va a las primeras. Estoy de acuerdo. Oye, ¿un equipo grande? Pero entonces yo te hago la pregunta diferente. ¿Qué le falta a estos que ganan en la cancha deportivamente? No le quito mérito, al contrario, o sea... A lo mejor nos falta también la situación económica en el carisma. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Este... El carisma no se compra en la tienda de la esquina, eh? No, pero... El Ángel es la chispa, como algunos jugadores, o sea, no todo el mundo lo tiene. No puedes comparar la historia de equipos jóvenes, como Santos, comparado con el de América o con el de Chivas. No, pero, 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 por ejemplo, Toluca sí tiene historia, Aldo. Pero en Toluca... Que la ha refrendado en la época moderna. En Toluca, Toluca llena su estadio. Mira, vas a ver, el próximo sábado a las 8 de la noche, que es la vuelta, vas a ver que la bombonera va a estar llena. El Santos, allá en... Ahí acaba de estrenar estadio. A las 6 de la tarde. Los dos partidos son el sábado y van a estar llenos los dos escenarios. Qué buenos los dos partidos, ¿no? Y te aseguro que estos van a estar mejores, eh? Todavía estos, estos juegos de vuelta de las semifinales, qué bueno que seguimos disfrutando. A ver, favoritos para pasar a la final. Toluca. Toluca y de Santos y Borelia. Toluca-Santos. Toluca-Santos. Yo estoy con Carlita. Toluca-Santos y gana Toluca. Toluca-Santos y Toluca campeón. Ya estamos. Toluca-Morelia. Sí. Estoy con Aldo. Toluca-Morelia. Morelia, fuera del final del torneo, futbolísticamente me gusta mucho lo que muestra el equipo de Tomás Boyce, siendo un técnico que a mí en lo particular me encanta desde su personalidad lo que transmite y juega muy bien al fútbol, tiene un muy buen equipo. Ayer, me parece, aparte hay que darle mérito a Santos, que también es otro gran equipo, no muy equivocado en la medida de fuerzas, pero estoy con eso, Toluca contra Monarcas. Seguro la ciudad, el país va a estar solo, ¿va? El país. Dicen ustedes que son lo mismo que si estuviera Chivas en México. No, es que ¿sabes qué niño? Yo creo que falta ese apasionamiento por el equipo. No quiero ser Grinch, pero no tienen ese sabor, Carla. Es que no juegue nadie, nada más juegue América y Chivas. No, es que entre América y Chivas no puedes comparar porque entre América y Chivas hay un pique de afición. A ver, por ejemplo, tú que no eres tan apasionada al fútbol, o sea que lo vives diferente, que no te metes tanto a lo táctico. No es lo mismo ir a ver un Morelia contra Santos que te hubieran dicho, ¿sabes qué? En una semifinal se hubieran enfrentado Chivas América o Chivas Pumas, ¿no? Ah, bueno, pues no va a ser lo mismo. Bueno, es que sí, es muy diferente. Es una afición diferente. Y le doy la razón a Aldo, ¿eh? Deportivamente se lo han ganado. Y aún así, con todo lo que está diciendo Víctor, estamos hablando que Chivas no llena ya su estadio. Oye, por cierto, hoy el América despidió ya a Chicho Ramírez, ¿eh? Ya no es más técnico Chicho Ramírez de la América. Andan en busca de entrenador y hoy lo oficializa el club. Andan en busca, Pedro. El niño que sí te va a entrenar a la América. El próximo técnico de la América está jugando las semifinales y juega en el MSI 10 el próximo fin de semana, hombre. Sí, pues dicen que será el Chepo, dicen que será el Chepo La Torre. Oye, el marcador no lo tiene. ¿Cómo quedó el marcador? El marcador. ¡Ganamos, Ando! Sí, ganaron ustedes. Y deben las nieves, ¿eh? Ganaron los jugos. Debo las nieves del... Oye, golito del futbolito de Megaparty. Agradecimiento, por supuesto, a Rincón Musical, ahí en la Avenida Mariano Otero. Oye, ¿no tiene rocolas? Que nos hace llegar... Luego nos va a hacer llegar una rocola. Tiene también otro tipo de... ¿Cómo se llama el hockey? Ah, como hockey. Como hockey.